Yeah, para ustedes dos son tolones Meet and Music perro, en la puta casa Miguelón, directo al grano Hoy tiraría dos gusanos que ni siquiera figuran en esto del arte urbano Pero hay que dejarles claro quienes son los veteranos De tanta mierda que hablan sus bocas parece un ano Si yo comienzo, no habrá nadie que me pare, no se comparen Que lo mies de la concha es un marea, aquí no hay break Ey, les tiro y no doy sagiro, disparo rimas y mato a dos pájaros de un solo tiro Ustedes nunca existieron, hablar mal de nosotros, el peor error que cometieron Me dijeron, no les tires, buscan show en las redes Pero quiero demostrar que soy mejor rapero que ustedes Nunca podrán igualar este estilo y mi flojo es en la criminal Mejor salgan de esta vía, críos ustedes están en pañal Ni siquiera para mí son rival, pero igual van a terminar mal Si yo rapeo, siempre al aparto con el mejor instrumental Espera, espera, espera Oh mano, creo que estoy más Firme, bala, bala, mano contra todos Bueno, bueno, yo creía que eran dos Pero si se vienen más, me los como como arroz Que se pase la voz, que se ha armado el vacío Y a estos hacharraperos les daré una lección Ey, yo Paranormal Beats Simón Paredes me produce Yeah Nosotros sí sabemos quiénes somos Ustedes quiénes son Yeah No son nada, no son nadie Estoy listo pa' lo que sea No importa cuánto sean, yo siempre doy pelea A mí no me chambean Si tanto quieren guerrear, los voy a aniquilar Estoy listo pa' lo que sea No importa cuánto sean, yo siempre doy pelea A mí no me chambean Si tanto quieren guerrear, los voy a aniquilar Quieren sonar como sea Por eso se pusieron a comentar Les daré un poco de vida Pa' que en la movida puedan figurar Quieren sonar como sea Por eso se pusieron a comentar Les daré un poco de vida Pa' que en la movida puedan figurar Yo no me creo más que nadie Pero sinceramente ustedes no son Nada de lo que tanto hablan Y tanto presumen en una canción No tienen el dinero Tampoco tienen perras en su habitación La triste realidad de su vida Es que solamente viven una ilusión Solo me voy contra todos Y de todos modos siempre los aplasto Cualquiera que sea Pa' 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 Borro su rastro Yeah El nuevo rey del maleanteo Espero que no te asombres Por si acá no te respondes Te apuesto que hasta la gata Tú ya sabes mi nombre El Kitos Siempre somos los favoritos Mientras que yo agarro un micro Tú agarras un pito Te explico Que en esto domino el terreno En el rap, en trap, en reggaeton Sigo sonando bueno, bueno, bueno Solo tiene claro toda tu mandola A ti y al que te produce Me lo paso por las bolas Después de todo Somos los que la controlan Hoy maté un par de novatos Sin usar pistola Tu gente mongola Se quedará triste cuando vean Que rapeando contra mí Son un chiste Cuando me ven les causo pánico Porque tengo un estilo Que suena titánico Esto es para ustedes Aunque no caigan simpáticos Le estoy tirando a mis fanáticos Tú mismo vas a bailar con esto Tú misma gente va a perrear con esto Soy el más duro y aquí lo demuestro Que en esto yo me llevo el primer puesto Tú misma gata va a bailar con esto Tu mismo barrio va a perrear con esto Tu mismo barrio va a perrear con esto Soy el más duro y aquí lo demuestro Que en esto yo puedo ser tu maestro Esto es Miguel Onza y con Navis Para esos dos chupapeles Menso Flow Y Luis Teta No saben nada Castilla Clic Amount Crew Meet & Music Paranormal Beat ¡Gracias!